Costa Sierra, selva, lugares históricos, cultura, historia. Entonces, ¿cómo no te vas a enamorar de un paisa si me viajé a Perú? Cuando yo era mochilero y nos conocimos en Tinder, la aplicación. Y todos los presidentes vivos de Perú han sido condenados o están bajo de la investigación por corrupción. ¿Qué tal? Bienvenidos forasteros del Perú y del mundo. Hoy día tenemos una entrevista en Finlandia. Espero les guste la entrevista, muchachos. Un fuerte abrazo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un honor estar aquí en el Forasteros por el Mundo. Yo soy Ville Waltonen, soy finlandés. Yo vivo aquí en la capital de Finlandia, Helsinki. Pero yo tengo una relación especial con Perú porque mi esposita es peruana y juntos vivimos aquí en Finlandia. Gracias por ver el día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Qué me llevó a Perú y cuáles fueron mis primeras impresiones de Perú? Mira, yo fui a Perú por primera vez hace 7 años. Yo estaba en un punto difícil de mi vida. Yo quería conocer el mundo, buscar mi camino. Y estos países de aquí cerca de Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Estonia. Es la misma hue***. Es muy parecido. Yo quería algo diferente, algo distinto. Y como sabía lo básico del español, yo decidí viajar a Sudamérica solo como mochilero. Por tres meses y por eso yo llegué a Perú. Perú porque yo había visto fotos de Machu Picchu en las redes sociales. Yo me quedé, wow, wow. Yo quiero conocer ese lugar. Y por eso yo decidí comprar mis pasajes a Lima, Perú. Yo llegué ahí por la noche solo y mi primera impresión de la infraestructura era que era mucho más avanzado de lo que yo pensaba. Porque aquí en Europa lo malo es, sobre todo en Finlandia, que no se habla mucho de Sudamérica. Y literal todo lo negativo se destaca en la prensa. Y por eso mi percepción era muy incorrecta. Me parecía como Estados Unidos, literal. Yo había viajado a Estados Unidos y Lima, las calles, los restaurantes. Me parecía un poquito a Estados Unidos, ¿no? Y otra cosa que me sorprendió mucho que la gente, los peruanos, muy amables, muy amables. Por ejemplo, yo conocí una familia que me hospedó en mi primer viaje a Perú. Súper lindas, súper amables conmigo. Me llevaron a muchos lugares, me enseñaron a hablar español, me enseñaron cosas de Lima, lugares turísticos, restaurantes. Y otros peruanos más me invitaron a sus hogares para comer rico. Nunca había visto gente tan amable como en Perú. ¿Cómo conocí a mi esposa y si nos fue fácil tener una relación multicultural? La historia de cómo nos conocimos en la casa. Porque yo la conocí a mi esposa las últimas semanas de mi primer viaje a Perú, cuando yo era mochilero. Y nos conocímos en Tinder, la aplicación. Y ahí hablamos, pues. Y no teníamos tiempo para citarnos. Solo recién el último día de mi viaje, nos citamos justo unas horas antes de mi vuelo. O sea, yo casi estaba junto a perder mi vuelo porque cité con mi esposa. Fue una cosa locosa porque ella también se pasó y llegó tarde porque hubo cosas en ciudades grandes como Lima y tráfico. Y casi nunca nos conocimos. Pero felizmente, gracias a Dios, nos conocimos. Y nos conectamos, pues. Hablamos y nos conectamos. Sentíamos la conexión. Y sobre todo me parecía una persona muy linda, una persona sincera. Una chica muy buena y muy guapa. Y yo fui al aeropuerto, la dejé en su paradero de combi. Y luego seguimos hablando, pues, en las redes. Y no sabíamos si iba a hacer algo o no, pero no se pierde nada, ¿no? Y nos conectamos todavía más. Y pensamos que teníamos las mismas metas, los mismos gustos. Y yo decidí luego volver a verla a Perú. No puedo negar que una relación multicultural, sobre todo una relación a larga distancia, porque teníamos 12 kilómetros de distancia entre Finlandia y Perú. Y 7, 8 horas, diferencia horaria. O sea, no puedo negar que fue muy complicado. Por ejemplo, muchas videollamadas por la madrugada, muchas noches conversando, ella y yo. No lo recomiendo a muchas personas, pero si tú has conocido a tu pareja que vive muy lejos, se puede. Como nosotros somos un buen ejemplo que se puede lograr vencer la distancia. Pero sí, aparte de la distancia, hubo muchos choques culturales. Por ejemplo, yo soy finlandés, ¿no? Finlandeses somos muy reservados, muy tímidos, poco expresivos. Y las latinas, pues, suelen ser amorosas, cariñosas y a veces algo intensas, ¿no? Y eso chocó. O sea, día y noche éramos y hubo muchos problemas. Por ejemplo, yo no sabía que a las latinas les importa tanto el tema de dejar en visto en los mensajes que tienes que responder urgentemente. Tuvimos inseguridades porque en la distancia es complicado. Tienes que confiar bastante en tu pareja. Fue difícil, no lo voy a negar. ¿Tuviste choques culturales? Claro, obvio, porque la cultura finlandesa y la cultura peruana son como día y noche. En Perú, en general, lo que me chocó fue, en primer caso, la hora peruana. Los finlandeses son bastante puntuales, ¿no? Si yo llamo a mi pata y le digo, ah, vamos a salir por unas chelas a las 6 de la tarde. Él viene bastante puntual, 6 o 6 y 5. Pero en Perú, si tú dices a tu batería, ah, vamos a salir, vamos a chelear, vamos a salir a las 9. Él dice, ya, 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 vamos, vamos. Y luego estás ahí, como finlandés, estás a las 9 en el bar. Luego, ¿dónde estás, mano? ¿Dónde estás? Ah, ahorita vengo, al toque vengo. Y ya están viniendo recién a las 12, a las 1, varias horas más tarde. Eso, el concepto de la hora, la puntualidad fue uno. Otra cosa más fue el saludo. En Perú se da el beso. Con las mujeres en Finlandia solemos saludar a distancia, porque aquí tenemos muy larga distancia social. Y saludamos así con la cabeza. Eso fue la segunda cosa. Y tercera fue que un poco me parece que a los peruanos les gusta meter palabras, les gusta meter flores. Dicen, ah, la quincena te pago, no te preocupes, te voy a pagar. Luego tú llamas a la quincena, ah, mano, ¿me puedes pagar? Por favor, hace tiempo que no me paga. Y ya, 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 ahorita, el domingo yo tengo plata, te voy a pagar. Ah, sí, sigue, sigue. Los finlandeses somos un poquito más directos y lo que decimos normalmente significa que vas a cumplir con tu palabra. No siempre, depende de la persona, obviamente, pero en general, un poco pienso que los peruanos meten un poquito más puro que los finlandeses. Choques culturales en una relación. Primero fue que en Perú, en mi opinión, se conoce la familia, por lo menos en mi caso, muy rápido comparado a Finlandia. Por ejemplo, mi esposita me llevó, después de poco, sale, ah, ven aquí a conocer a mi vieja. Yo, ¿qué voy a hacer? No, 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 soy mochilero, no estoy presentable. Entonces, tenía un poco, me asusté, porque en mi país, si tú conoces los padres, significa un poco que la relación ya va muy seria, ya van a casar un poco. Y otra cosa es el concepto de la convivencia. Yo veo que en Perú se ve muy mal la convivencia, ¿no? Y es algo muy común en Finlandia. Por ejemplo, mi hermano con su mujer llevan varios, seis años conviviendo y tienen una linda hijita. Y nadie piensa mal de eso, es algo normal aquí. Más bien aquí el matrimonio es la excepción. Esos fueron los dos choques culturales. Y de la comida, nunca tuvimos choques culturales, porque a mí me encanta la comida peruana y por eso adaptamos a cocinar comida peruana en casa. ¿Cómo nació el respeto, el amor que yo tengo hacia Perú? Bueno, yo tengo un concepto, puede sonar estúpido, pero que cada uno de nosotros tiene un hogar mental. Y puede ser diferente que el lugar que te vio nacer, puede ser diferente que el lugar donde tú estás ahorita. Yo en Perú siempre he tenido el presentimiento que estoy en casa. Y los peruanos siempre me han recibido con tanto cariño, con tanto amor, que nunca he visto nada parecido en ningún lugar. Simplemente me he sentido en casa, me he sentido cómodo ahí. Me ha encantado la cultura peruana. Me parece que los peruanos son muy felices, muy alegres. Tienen pasión a la vida comparado con los finlandeses. Ni hablando que Perú es un país que lo tiene todo, costa, sierra, selva, lugares históricos, cultura, historia. Entonces, ¿cómo no te vas a enamorar de un país así? En una pareja internacional, en mi opinión, es muy importante respetar la cultura de tu pareja y aprender de ella. Entonces, por eso también con mi esposita peruana yo iba conociendo la cultura peruana y me encantó. ¿Qué es lo que más me gusta de Perú y qué es lo que no me gusta? Bien yuca la pregunta, ¿eh? Perú tiene increíbles paisajes, increíbles lugares, increíble comida, cultura, historia. Bien yuca, ¿eh? Pero, sin embargo, yo diría que lo que me gusta más es la comida peruana. Lomito saltado, poquito a la brasa, ceviche, anticucho, chicha morada, inca cola. Todo buenazo, miles de platos típicos. Y ni hablando de los productos peruanos, frutas frescas que hay. Lúcuma, chirimoya, mango, maracuyá. Hay frutas que ni conozco todavía. Eso me encanta de Perú, los mercados, los productos frescos, la comida peruana. Cosas que no me gustan de Perú. Bueno, es fácil decir. En algunas zonas de Perú hay mucha inseguridad. Es muy diferente para mí como finlandés. Porque aquí, donde yo estoy en Helsinki, la capital de Finlandia, puedo sacar mi celular. Ah, yo tengo iPhone 1203 Pro. Nadie le importa, nadie me va a asaltar. Otra cosa es, en algunas zonas de Perú hay mucha inseguridad y eso no me gusta. Otra cosa que no me gusta de Perú es la corrupción. No me gusta por nada. No debería reírme, pero por lo que yo sepa, todos los presidentes vivos, bueno, uno se suicidó. Todos los presidentes vivos de Perú han sido condenados o están bajo de la investigación por corrupción. Parece increíble esa estadística para mí como finlandés, por ejemplo, de mi país. No se me ocurre ningún presidente que hubiera tenido condena por la corrupción. O sea, eso quisiera que cambie en el Perú, que tuvieran buenos gobiernos más honestos. Porque el pueblo, el pueblo peruano, la gente trabajadora, la gente luchadora es quien sufre. Eso quisiera que Perú aprenda de mi país. ¿Cuántas veces he estado en Perú y por cuánto tiempo? Mira, yo llegué a Perú hace siete años como mochilero. Ahí mi viaje duró tres meses. Yo conocí otros países como Colombia, Argentina, etc. Pero principalmente pasé mi tiempo en Perú. Es el país lo que más me gustó. Y luego volví el año siguiente para estar con mi novia, que yo sé entonces ahorita mi esposita. También viajé un poquito, fui a Islas Galápagos de Ecuador, pero principalmente pasé tiempo en Perú. Luego de ahí comenzamos ya a ir más en serio. Todos estábamos buscando opciones para estar juntos. Y ahí mi chamba lamentablemente ya no me daba la oportunidad de ir por mucho tiempo. Y tuve que pasar mis vacaciones. El año siguiente, 2017, estuve unas semanas. Fui a ver a mi novia y luego 2018 lo mismo. Mi esposita por fin pudo viajar a Finlandia en 2019. Y comenzamos nuestra vida aquí en la capital, en Helsinki. Y desde ahí vino la pandemia. Obviamente años muy complicados, sobre todo para parejas internacionales donde otra familia vive lejos y todo eso. Fue muy difícil viajar. Y recién el año pasado logramos viajar juntos a Perú. Volvimos juntos a Perú y fue una emoción grande, una ilusión grande para mí. Y luego volvimos en junio de este año nuevamente. Muy bonito viaje. ¿Cómo yo aprendí español? Esta es la pregunta que me preguntan muchísimo. Hice unos cursos en la universidad, cursos del español. Los profesores eran españoles. Pero el problema era que ahí no aprendí a hablar porque éramos muchos alumnos y solamente un profesor que sabía. Entonces el profe nos dice, conversa de este tema. Y nosotros como dos pollos ciegos intentando enseñar uno al otro dónde está el granito del trigo. Entonces no aprendimos a hablar, pero sí nos enseñaron muy bien la gramática. Y nos animaron a leer libros. Yo comencé a leer libros en español. Gabriela García Márquez, Mario Vargas Llosa, Javier María, Jaime Bailey. De Jaime Bailey, una historia locasa. En uno de sus libros yo estaba leyendo y cada rato, cada página tenía palabras cuy, mataron cuy. Y yo pensé, es un animal, pero ¿qué animal es? Y fui al diccionario, al buscador y traducí cuy y ahí aprendí la palabra cuy. Entonces mi vocabulario era un poco como profe de literatura. Y luego en mi viaje de mochidero yo hablaba así palabras de los libros. Y gente un poco, ¿quién es este huevón? ¿De dónde viene? ¿Qué fue? ¿Por qué habla así? Y luego yo aprendí el idioma coloquial en mis viajes. Aprendí cómo realmente hablan los peruanos, cómo hablan la gente. Ahí aprendí muchas jergas peruanas, aprendí muchas frases. Sobre todo con mi esposita y sus amigos. Y observando, escuchando. Así como los niños aprenden. Mi sobrino, por ejemplo, 8 años, aprende escuchando. Yo estaba en Perú y cada rato escucho huevón, 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 huevón. ¿Qué es eso? O sea, venden huevos o algo. Ahí aprendí la palabra huevón de Perú. Entonces es como combinación de teoría y práctica. Yo pienso que tienes que ir a un país donde hablan el idioma. Por ejemplo, si es el idioma finés, tienes que venir a Finlandia a interactuar con la gente. Hacer amistades y así vas aprendiendo. Luego aprendí obviamente más con mi esposita peruana porque hablamos principalmente en español. Y una historia graciosa. Por ejemplo, yo decía vale. Como nos enseñan en las clases. Aquí enseñan español de España. Y mi esposita me dice, ¿por qué dices vale, cara? Te parece huevón viendo eso. Dí ya. Ahí aprendí la palabra ya. La palabra más versátil. La palabra más útil del léxico peruano. Porque literal no importaba dónde estaba, en qué situación estaba. Solamente yo decía ya. Dije ya. Y más o menos está correcto porque tiene miles de diferentes usos. Entonces es un proceso, ¿no? Volveré a Perú. Es papayita. Voy a volver a Perú. Volveré a Perú. Les doy mi palabra. Pero todavía no sé cuándo podemos volver. Porque ahora estamos chihuanes por habernos enviado a Perú. Tenemos que chambear aquí en Finlandia. Nos encantaría con mi esposita emprender en algo. Y sería bonito emprender en Perú. Y también contribuir algo en la sociedad peruana. Y también que mi esposita podría estar cerca de su familia. Ella lleva ya casi cuatro años aquí en Finlandia. Lejos de la familia. Y esperamos volver pronto. Pero todavía no sabemos cuándo. Háblanos de tu país Finlandia. Y cuáles son las diferencias con Perú y Latinoamérica. Bueno, primer caso. Yo sé que muchos no saben dónde se ubica Finlandia. Estamos aquí en el Polo. Norte, tierra de Papá Noé. Literal. En el norte de Europa hay muchísimas diferencias entre Latinoamérica, entre Finlandia y Perú. Todo es diferente. Las culturas son como día y noche. Y una de las cosas también que es súper diferente es el clima. Aquí en Finlandia estamos acostumbrados al frío extremo. Porque el invierno es muy duro. La temperatura puede llegar hasta menos 50 grados en el norte de Finlandia. También los lugares turísticos, paisajes, son muy diferentes. Aquí es un país más plano. Y tenemos muchos lagos. O sea, no hay sierra así como en Perú. Pero sí tenemos auroras boreales. Un fenómeno súper lindo. Las luces en el cielo que se puede ver desde octubre hasta abril. Muy bonita experiencia. Tenemos nieve. Y la comida es súper diferente. Aquí se come, por ejemplo, carne de reno. Sopa de salmón. Pero en mi opinión, la comida finlandesa pierde 6 a 0 la mitad de la comida peruana. Es un país completamente diferente. Y también, ¿sabes? Las leves diferencias, las pequeñas diferencias. No hay bodeguita de la esquina. ¿Dónde compro mi pan? Si se me antoja un chocolatito. Tengo que ir al supermercado. No hay tía veneno. Si se me antoja un anticucho. Tengo que cocinarlo yo porque nadie vende en las calles. Tampoco hay ambulantes que venden pitaya, pitaya. Lleva tu rico plátano, un sol. No hay. O sea, tienes que ir todo al supermercado. Esas pequeñas diferencias, falta de puy. A veces te hace aburrir, ¿no? Pero es un país completamente diferente comparado con Latinoamérica. ¿Dónde aprendí tanta jerga peruana? Bueno, principalmente observando en Perú, ¿no? Observando, escuchando qué hablan la gente. Por ejemplo, tuvimos una pichanga con unos niños. Y los niños decían, pe, pe, cada rato. Pues, pe. Ahí aprendí, voy a decir pe también. Así, escuchando, prestas atención. A veces tienes que consultar a los peruanos. Mi esposita, su familia, mis amigos. Les digo, ah, dicen esta cosa cada rato. Pichanga, ¿qué significa? Ah, ok, es eso. Así vas aprendiendo poco a poco. En películas como Azumar. Vemos memes de Perú. Siempre hay un montón de memes de Perú. Ahí usan jergas. Así, o sea, poco a poco de cada lugar. Sacas uno de ahí, otro de ahí. Es un proceso, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por tenerme aquí en el Forasteros por el Mundo. Me encantó la entrevista. Súper chévere. Ojalá les haya gustado a ustedes también. Ojalá hayan aprendido algo. Y con mi esposita nos pueden encontrar en YouTube, en el canal Bane y Dile. Y yo hago contenido en TikTok también. V.Baltonen, V.Baltonen, ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias y saludos cordiales desde Finlandia. Chau. 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 ¡Suscríbete!